¿Y las expectativas y el año que viene? Sí, creo que en general ha sido una muy buena competencia. A pesar de estar aquí como una especialista de los cuatro aparatos, he logrado marcar 50 en el All-Round, así que eso ha sido una de mis mayores metas. Y estoy muy satisfecha con eso. Y cositas por mejorar, detalles que no salieron tal vez como yo esperaba, pero eso no me desmotiva, es más me motiva a seguir trabajando duro porque ya sé que estoy aquí no participando, sino compitiendo y dando lo mejor de mí. Así que ya di mi mayor esfuerzo y ahora trata de disfrutar lo que queda de este Mundial. Esperar los resultados, rezar, a ver qué pasa. Y sí, perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!